Con su permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, público que nos acompaña, gente que nos ve por redes sociales, quise intervenir sobre este tema, sobre los retos y compromisos que tenemos como diputados al inicio de este segundo periodo de sesiones ordinario, porque creo que tenemos que estar reflexionando de manera permanente sobre nuestros grandes retos. Antes que nada, felicitar también a la Comisión de Movilidad por haberle dado el reconocimiento a los mototaxis, los mototaxis que crecieron por necesidad, que se generó esta modalidad de transporte porque la ciudad fue creciendo y ellos fueron cubriendo el servicio en la periferia de la ciudad de Cancún, de la ciudad de Solidaridad, en las comunidades, como bien decía Julián, en algunos pueblos son el transporte básico, son parte del transporte básico. En este nuevo periodo ordinario de sesiones, debemos refrendar los compromisos básicos que nos motivan para llevar a cabo la transformación profunda que necesita el pueblo de Quintana Roo. Hacer realidad el nuevo acuerdo estatal por el bienestar y el desarrollo para el beneficio de todos, pero especialmente de los grupos sociales más desprotegidos. Conservar de manera responsable las condiciones sanas del medio ambiente para el disfrute de las actuales y las futuras generaciones, así como redoblar esfuerzos en cuanto a brindar paz y seguridad a las familias de nuestro pueblo. Son compromisos que hemos asumido quienes formamos parte de este gran proyecto que es la Cuarta Transformación, que es la Cuarta Transformación de la vida histórica del país, pero creemos que son lo suficientemente necesarios como para que también lo hagan suyos de manera crítica, responsable y propositiva todas las fracciones parlamentarias de este Congreso. Es necesario pasar ya con pasos firmes de los diagnósticos y de la identificación de las necesidades, es decir, de las palabras a los hechos. Hoy hemos dado un paso importante en materia de movilidad. En esta etapa histórica de México y de Quintana Roo, que nos ha tocado transitar con una afortunada coincidencia de proyectos entre la mayoría del Poder Legislativo y los Poderes Ejecutivos Estatal y Federal, estamos obligados a dejar como herencia para nuestros hijos y nietos un antes y un después, con hechos que sean significativos y trascendentes, con cambios verdaderos, para que en la historia quede muy en claro lo que significa la Cuarta Transformación. El bienestar que el pueblo quintanarruense reclama con toda justeza está íntimamente relacionado con el desarrollo de la entidad. Necesitamos seguir creciendo y fortaleciéndonos económicamente como Estado. Eso es cierto porque sin generación de riqueza social de manera sostenida no hay posibilidades de bienestar a largo plazo. Pero entre una cosa y la otra, entre el desarrollo y el bienestar, debe estar en medio una distribución más equitativa y menos desigual de la riqueza que es generada por el esfuerzo infatigable de la mayoría de los trabajadores de nuestro Estado. Por ello, requerimos también de un empresariado con mayor compromiso social. Si no se concatenan de manera virtuosa todos esos elementos, hablar de bienestar es una ilusión pasajera porque todo el peso de la responsabilidad quedará en manos del presupuesto público, de los apoyos y los programas sociales gubernamentales que por su naturaleza en algún momento tienen una posibilidad limitada para satisfacer todas las necesidades sociales básicas. Nadie debe hacerse el desentendido de este compromiso social porque de ello depende también generar las condiciones para mantener sano el entorno ambiental que permita la vida humana placentera, así como para salvaguardar las condiciones básicas para la convivencia armónica que aseguran la paz y la tranquilidad de nuestra población que es cada vez más creciente, compleja y multicultural. Es por ello que estamos plenamente de acuerdo y convencidos de la pertinencia de llevar a cabo y hacer efectivo el acuerdo propuesto por la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, para que todos los sectores activos de la sociedad quintanarruense pactemos acciones concretas que redunden en un mayor desarrollo para nuestro Estado que impacte definitivamente en el bienestar de la población. Como suele decirse, nadie debe quedarse atrás o afuera de los beneficios de la ardua labor cotidiana de sus pobladores que generan en este gran Estado que es el objeto de admiración nacional e internacional. Nuestro principal capital es su naturaleza. Es nuestra ventaja comparativa ante el mundo. O dicho con otra frase conocida, no debemos correr el riesgo de cargar con la vergüenza de ser farol de la calle y oscuridad de la casa. Las próximas generaciones voltearán con decepción hacia atrás, pero es evidente que la mayor carga de la responsabilidad caerá en lo que hagamos o dejemos de hacer justo ahora, porque de manera abierta y explícita nos hemos propuesto realizar un cambio de fondo, un cambio profundo que ponga en el centro de la atención a las grandes mayorías que tradicionalmente han sido no solamente olvidadas, sino humilladas por los gobiernos del pasado. Desarrollo, bienestar, medio ambiente sano, agua de calidad para el consumo humano, un medio ambiente bien cuidado, así como que se ofrezca seguridad, tranquilidad, certidumbre a las personas, es la ruta, es la ruta determinante para las iniciativas y acciones no solamente de esta legislatura, sino de todos los poderes y los órdenes de gobierno. Desde Morena hemos puesto manos a la obra, el llamado en este inicio de periodo ordinario es para que lo hagamos todos juntos, porque insisto, nadie puede ya hacerse el desentendido con los legítimos reclamos del pueblo quintanarruense. Gracias. 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 Gracias.